Aguas, aguas. Yo veo en YouTube mucha gente que hace videos criticando al Papa Francisco. Aguas, aguas, porque te va a ir muy mal pronto. Al ratito que estés discapacitado, en una sillita, con un derrame cerebral, no preguntes por qué te pasó. Tú que estás creando videos contra el Papa, injustamente, aguas. Todos esos canales donde se dedican a hablar mal de la iglesia, de María Santísima. No, 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 no. Si hablaron mal de un hombre, porque Moisés era un hombre. ¿Se imagina lo que les espera a los que hablan mal de María Santísima? A los que hablan mal del Espíritu Santo. Cállense la boca. Tengan respeto a la divinidad. Al rato les va a ir muy mal y no pregunten por qué. Felicidades a los que hablan muy bien de los sacerdotes que se entregan, que sirven. Felicidades a los que hablan maravillas de María Santísima. Felicidades a los que defienden a Cristo, a los santos. Que Dios les ayude y les fortalezca en su excelente trabajo que hacen de evangelización.